Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere solo que dará. Pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno que no morirá. Y todos. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Bienvenidos todos. Qué gusto me da de poder celebrar esta Santa Misa con todos ustedes. Para mí, la misa nunca es una obligación, sino una celebración. Y así debe de ser para todos nosotros. No una obligación, sino una celebración. Si tú vas a misa por obligación, eso habla muy mal de ti. Hay que ir a misa porque queremos celebrar, celebrar la presencia de Dios. Hay que ir a misa a celebrar el amor de Dios, que Dios nos ama, que nos está acompañando. Y la misa tiene que ser una celebración, no una obligación. Y eso es lo que siempre trato yo de transmitir en cada celebración de la Santa Misa que yo celebro. Hoy tenemos nosotros el quinto domingo de la cuaresma, en el que escuchamos la lectura, donde el Señor Jesús resucita a su mejor amigo, al que la Biblia dice tanto amaba Jesús, de la muerte. Lázaro ya estaba muerto y hasta apestaba, decían sus hermanas Marta y María. Ya tenía mucho rato muerto y llega el Señor Jesús después de cuatro días, espera cuatro días para llegar y lo levanta de la tumba, lo resucita. Lo mismo quiere hacer el Señor Jesús con todos nosotros, que nos encontramos en las tumbas. Nos quiere levantar de la tumba, donde ya apesta, porque en la tumba apesta, está Gedeón de la tumba. Viene el Señor Jesús y dice, levántate, salte de ahí. Eso es lo que celebramos en este domingo. Hoy, tradicionalmente en todas las iglesias, el quinto domingo de la cuaresma, la iglesia nos pide que tapemos nosotros todas las cruces. La cruz hay que taparla, la virgen hay que taparla, todas las estatuas hay que taparlas. Yo los invito a que hagan exactamente lo mismo en sus casas. Tapen la cruz para enfocarnos en este tiempo en que estamos entrando, el tiempo más sagrado de nuestras vidas, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que ya comienza con el domingo de Ramos, el domingo que viene, dentro de ocho días vamos a celebrar nosotros la gloriosa entrada de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso, la Semana Santa, tapen sus cruces todos en sus casas, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Y en tu casa, ahorita con este tiempo, estás llamado a tener iglesia. Los primeros cristianos, la iglesia antigua, no tenían edificios donde celebrar la misa, donde celebrar su fe. Tenían que celebrar a las escondidas en sus casas, en sus familias. Es precisamente a lo que nosotros hoy en día estamos llamados a redescubrir la esencia del cristianismo. De que la iglesia primero está en mi casa, lo que llama el Vaticano II, la iglesia doméstica. El concilio del Vaticano II nos llama a redescubrir la iglesia adentro de nuestras casas. Que nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, es la primera iglesia. Y ahí se celebra. Bueno, estoy celebrando yo esta Santa Misa con todos ustedes, llegando a sus hogares, a sus casas, a su sala. No sé dónde me están viendo ahorita, donde quiera que estén viendo la misa. Yo me imagino que hasta muchos la están viendo de su baño, donde muchos están siempre con su celular. Ya los conozco, ya los conozco, yo conozco a mi raza. Así que ya sé cómo son, pero donde quiera que me estén viendo, ahí vamos a comenzar la celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, reconozcamos todos que somos pecadores, y pedimos al Señor su gran perdón. Todos juntos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Todos, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Y todos. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es un solo Dios, por los siglos de los siglos y todos. Amén. 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 estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La respuesta es, perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿qué habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor, te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora del centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora del centinela, aguarda a Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Adelante, Margarita. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también le dará vida a sus cuerpos mortales por la obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos de pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todos decimos, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Todos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, se encontraba enfermo Lázaro, en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo aquel, a quien tanto amas, está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después, dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús les contestó, ¿Acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces, le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces, Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora, vamos allá. Entonces, Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta, que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá, siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí, y la siguieron. Cuando llegó María, a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo, y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, y los judíos comentaban, ¿de veras cuánto lo amaba? Algunos decían, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una loza. Entonces dijo Jesús, ¡quítenme la loza! Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús, entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias, porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, Pero lo he dicho, a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó, con voz potente, ¡Lázaro, salte de ahí! Y salió el muerto, atados, con vendas, las manos y los pies. Y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, ¡Desátenlo, para que pueda andar! Muchos de los judíos, que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aplástense donde están ahorita, para escuchar esta regañiza que les he preparado con todo el corazón. Yo, ¿saben ustedes? Escuchando este evangelio que nos habla de la muerte de Lázaro, me he puesto a pensar mucho en tanta raza, que están tan apegados a eso de la santa muerte. Esa caladera a la que se apega a tantas personas. Y una vez que alguien vino y me dice, ¡Ay, Padre! No, yo tengo tanta atención a la Santísima. Obviamente yo pensé que me estaban hablando de la Santísima Virgen, pero no, estaban hablando de lo que ellos llaman la Santísima Muerte. ¿Y por qué me puse a pensar yo? ¿Y por qué tanto eso se está difundiendo más y más? Esto de que las personas le tienen miedo a eso lo que llaman la Santa Muerte, y por eso le rinden homenaje. Hasta dicen que hay que darle dinero, hay que darle culto, porque es muy poderosa. ¿Por qué? Porque tenemos miedo nosotros como seres humanos a la muerte. Por eso se ha difundido tanto eso de esa calavera, que no tiene nada que ver con nuestra fe, porque la muerte no tiene poder. La muerte ya ha sido destruida por nuestro Señor Jesucristo. Y en este pueblo donde yo me encuentro ahorita, a veces hasta me da tanto, no sé, me da cosa, cuando veo a las personas tatuadas con esa calavera. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanto miedo a la muerte? La muerte es algo al que nosotros no debemos de temer. La muerte para nosotros es algo bueno. No, no es lo que cantamos tanto en la iglesia. Hay que morir para vivir. Para vivir hay que morir. La muerte es algo bueno, no malo. ¿Y por qué tienen esa devoción a esa calavera? Porque le tienen miedo y hay que darle culto para que no me pase algo, dice la gente. La pregunta de hoy es, ¿quieres morir? Eso es lo que el Señor Jesús nos está preguntando. La necesidad de querer morir es parte del camino de Dios. Dios, el que no desea la muerte, no se va a salvar. Hay que morir para vivir. Si el grano de trigo no muere, no va a dar fruto, dice la Biblia. Hay que morir. El Señor Jesús en este Evangelio desea la muerte. ¿Cuál muerte? ¿De quién? Su propia muerte, el Señor Jesús está deseando. Porque miren, Jesús se espera dos días para ir a ayudar a Lázaro, que era su mejor amigo, al que la Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo amaba profundamente. ¿Tú crees que si tú amas a alguien para ayudarle, vas a esperar dos días para ir en ayudar a esa persona? ¿No sería natural que Jesús iría bien rápido para ayudarle? ¿Por qué se espera entonces? Entonces, ¿se han preguntado? Si a ti te dijeran que tu mejor amigo, o que tu madre, o que tu hijo está en peligro, que ocupas ayudarle, ¿qué irías? Inmediatamente irías a ayudarle. Yo cuando escuché en 2017, en ese entonces estaba yo en Las Vegas, que mi abuelita estaba mala, lo primero que hice es me compré un boleto del avión para ir a Polonia, bien rápido a ayudarle, y estaba ahí así, porque es una persona que amo, con todo mi corazón. Es mi jefa, como dicen ustedes. Y hay que ir a ayudar a la jefa. Y Jesús se espera. ¿Por qué? ¿Por qué se espera? Porque Jesús también quiere morirse. Porque los que van a estar ahí, cuando Jesús resucita a Lázaro, los judíos, después de que pasa esto, se van a ir con el sumo sacerdote, y con toda la gente religiosa, con el tribunal, y les van a chismear lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. les van a llevar el chisme, para que estos por fin decidan de matar al Señor Jesús. Jesús quiere que esto pase, para que por fin llegue su muerte. Y es precisamente después de que Jesús resucite a Lázaro. Y es precisamente después de que Jesús resucite a Lázaro. Dice Juan en su evangelio, que llegaron los sumos sacerdotes, los fariseos y toda esa gente, llegaron a la decisión de acabar por fin con nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente después de que Él hizo lo que hizo con Lázaro, que decidieron matarlo. Diciendo, es mejor matar a Jesús, que todos, que todos nos moramos. El resultado de la resurrección de Lázaro es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ya desea su muerte, por eso se espera tanto, por eso se espera ir a ayudar a Marta, a María. Jesús quiere morirse, no porque es un masoquista, no porque hay algo bonito en la muerte, sino porque la muerte trae en sí la salvación. La muerte salva. Es a través de la muerte que viene la resurrección. Primero hay que morir para vivir. Eso nos enseña la fe. El Señor Jesús, antes de resucitar, tenía primero que morirse. El quinto domingo de Pascua, la iglesia nos indica a cubrir las cruces. Todos los cruces tienen que estar cubiertos. Cristo que dice, ya no me miran a mí, dice Él en la cruz, sino mírense ustedes mismos. Vean ustedes, no mi muerte, sino su propia necesidad de ustedes, de tener que morirse. Hay que morir para vivir. El que pierda su vida, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, ¿no? El que pierda su vida en esta vida, la salvará, la ganará. El que pierda su vida de este mundo, el que se muere para la vida de este mundo, la va a salvar, la va a encontrar, la va a ganar. El único camino, el único camino, en otras palabras, hacia la vida, es a través de la muerte. Tenemos que morirnos, todos, al viejo yo. Tenemos que morirnos al viejo yo, para renacer a una nueva vida, a la vida del Espíritu, la vida de Dios. El año pasado, fui yo a la Tierra Santa, y vi donde sepultaron a Lázaro. Dos pisos debajo de la tierra, hay que caminar para llegar al sitio donde sepultaron a Lázaro. Dos pisos debajo. Porque, me pregunté yo, ¿por qué estaba tan abajo? ¿Por qué había que bajarse uno para abajo, para llegar ahí? Dos pisos. O sea, Lázaro estaba bien hundido en la muerte, bien hundido en la tumba. Y además de esto, estaba todo atado, ¿no es eso que dice la Biblia? ¿Por qué me enseñaron ustedes la lectura? Bien hundido y atado. Además de eso, tenía su cara tapada, en un sudario. Un sudario quiere decir, como una bufanda, la tenía toda, no, envuelta, su cara. Todo atado, atado por su pasado, sus miedos, son cosas que nos, nos tienen que llevar a reflexionar espiritualmente. Estaba atado por su pasado, por sus miedos, sus temores, sus pecados. una imagen espiritual que nos tiene que llegar del ser humano bien atado y hundido. Y Jesús le grita, y Jesús le grita, ¿qué le gritó? ¿Qué le gritó a este hombre? Hundido, dos pisos debajo de la tierra, y atado, y con su cara tapada, ¿qué le grita? salte de ahí, le dice, salte de esa cueva, salte, ¿y qué más dice? Desátenlo, dice, desátenlo, quítenle el sudario, para que pueda ver, porque está todo tapado, ¿no? Todo avergonzado, eso es lo que quiere decir, cuando tienes tu cara tapada, que no puedes ver, no te estás escondiendo, no, todo humillado, no quítenle eso, y lo mismo nos está diciendo a nosotros, Jesús nos grita, como le gritó a Lázaro, nos está gritando, ¿qué nos está gritando? A nosotros atados, y humillados, por lo que nos trae, la muerte, ¿qué te está gritando? Tú que estás atado por el alcohol, en la cueva, por tu alcoholismo, o por las drogas, o por la depresión, o por ir con curanderos, o por tener miedo a la muerte, por eso tienes esa calavera, ¿no? O, ¿qué te está gritando, tú que vives con tanto miedo, y tanto temor, por el coronavirus, o tú que estás adicto, de tantas adicciones, ya no sabes cómo salir, ¿qué te está gritando? Tú que vives en una situación abusiva, donde te están abusando, tú que vives en un matrimonio roto, ¿no? Tú que tienes miedo, ¿de qué va a pasar? Tú que vives en la depresión, en la ansiedad, ¿qué te está gritando? Lo mismo que le gritó, salte de ahí, desátenlo, grita Jesús, esa palabra me llegó, no me está llegando, es no sólo el que le dijo, sino que, ¿qué dice la Biblia? Le gritó, Jesús está gritando a nosotros lo mismo, salte de la cueva, salte, salte, dice, salte, salte de ahí, para que vivas, pero primero hay que morirse, ¿ah? ¿lo estás escuchando? ¿lo estás escuchando? ¡te está gritando! Y Lázaro, Lázaro, con la cara tapada, perdió su identidad, ¿cuál es la identidad de Lázaro? Hijo de Dios, ¿ah? Cuando estamos en la muerte, perdimos la identidad, no, tu identidad no viene del casino, o del alcohol, o de la droga, o del dinero, o de tu trabajo, tu identidad viene de Dios, ¿traes la cara tapada? ¿perdiste tu identidad? Nadie sabe quién era, quién era Lázaro, por eso, que nos está atando, hundiendo, dos pisos debajo de la tierra, eso que nos tapa la cara, eso se tiene que morir en nosotros, eso de que tienes tanto orgullo, ¿por qué muchos de ustedes no pueden salir de su cueva? Por su orgullo, no quieren ir con los alcohólicos anónimos, para que les ayuden, no quieren agarrar ayuda, para eso de que estás perdiendo todo el dinero en el casino, ya no sabes qué hacer, porque no puedes ir a ese maldito casino, a echar lo que no tienes, ya no sabes qué hacer, porque no puedes ir al trabajo, para que te des cuenta, de que el trabajo no es todo en la vida, no sabes qué hacer, porque ya tienes que estar en la casa, porque trabajabas como burro, como un animal, el yugo, solamente se pone a un güey, a dos güeyes, para que caminen juntos, Cristo nos vino a quitar el yugo, no somos animales, no somos güeyes, todo eso que nos tiene atado, Él viene, para desatarlo, estaba dos pisos debajo de la tierra, eso que nos tapa la cara, no, deja el orgullo, deja de pensar qué dice la gente, qué van a decir, qué van a decir, ¿te pagan los viles? ¿qué te importa, que te diga a la gente? lo único que importa, es que dice Dios, al final eso es lo único que importa, la vida es tan corta, nos estamos dando cuenta, de los miles de personas, que se están muriendo, en Italia, por este virus, ya hay más de 10 mil muertos, ¿se imaginan ustedes? ¿están despertándose? ¡Despierta! dice Jesús, ¡sante de la cueva! Este evangelio, es una pregunta, para nosotros, ¿cuándo por fin, vas a querer morir? ¿cuándo por fin, vas a querer morir? ¿qué es lo que está, teniéndote debajo de la tierra, de donde no quieres salir, escondido, dos pies, debajo de la tierra, ¿qué es lo que te tiene, atado ahí? ¿qué es lo que te tiene, la cara tapada? ¿qué es lo que te hace, una persona, una persona, falsa? ¿ah? una persona, que vive con pura, apariencia, ¿ah? fingido, ¿qué es lo que hace, que sigues pretendiendo, que eres tan, fuerte, no es que la Biblia dice, si quieres ser fuerte, tienes que ser débil, ¿ah? ¿qué es lo, cuando, cuando estoy débil, que soy fuerte, dice la Biblia, una persona, fuerte, admite, que es una persona débil, y en su, debilidad, que ocupa a Dios, ¿qué es lo que hace, que tú no, eres tú, salte de ahí, dice Jesús, salte, para afuera, Jesús habla mexicano, y te está diciendo, salte, para afuera, ¿dónde, dónde te encuentras, tú, que te estás vendiendo, que te estabas vendiendo, al trabajo, ¿no? ¿ah? ¡uh! Estabas vendiéndote, ¿no? Vendiéndote al billete, ¡uh! ¡uh! ¿ah? Vendiéndote al casino, vendiéndote al vicio, vendiéndote a la seguridad, ¿te estás vendiendo a la depresión, al miedo, ¿ocupas ayuda? ¿por qué no vas a que, un médico te ayude, si estás deprimido, ¿te estás vendiendo a un matrimonio abusivo? ¿o tu hambre del dinero? ¿te falta querer ir, con un psicólogo, para que te ayude, con la depresión, o la ansiedad, ¿te falta de querer ir, con los alcohólicos anónimos? ¿te falta de admitir, que no puedes seguir, comiendo esa comida chatarra, seguir en sobrepeso, que ocupas hacer ejercicio, cuidar tu salud, ¿te falta admitir, que estás yendo mal? Tu falta de admitir, que tienes problema, ¿te falta admitir, que tienes problema, con eso, del chisme, o de hablar de la gente, o de levantar falsos, o de ser una persona, que juzga a los demás, ¡cambia! ¡salte de ahí, donde estás! Miren, ustedes, eso me llegó, cuando yo, estoy leyendo, la palabra de Dios, y me llegó, que, Lázaro, tenía que salir, solo, de la tumba, ¿Cristo lo sacó, de la tumba? ¡No! ¿Ustedes creían, ¿no? Sí, porque mucha gente dice, ¡ay! es que Cristo, lo sacó, de la tumba, ¡no! Cristo no lo sacó, de la tumba, él tenía, por sus propias fuerzas, salir de la tumba, Cristo, solo le dio, una palabra, Dios, le dio, una palabra, dijo, ¡salte! y cuál es la palabra, que Dios nos da, Jesucristo, el Evangelio de Juan, comienza, y que dice, en el principio, era el verbo, y el verbo, se hizo carne, y habitó, entre nosotros, la palabra, nos llegó, la palabra, el verbo de Dios, llegó a tu vida, y esa palabra, te está llegando, ahorita mismo, que te estoy diciendo, la palabra, es la que dice, ¡salte! pero tú mismo, tienes que salir, nadie te va a sacar, ni Dios, te va a ir a sacar, tú tienes que salir, él le dijo, ¡salte de la cueva! y él tenía que salir, ¿quién tiene que salir? tú tienes que salir, de la cueva, Dios te da el poder, de salir, tú el poder, tienes todo, lo que ocupas, para salir, solo te faltan ganas, ¿no? para salir, de donde tienes que salir, y no ocupas, a un sacerdote, que te diga eso, tú bien sabes, de donde tienes que salir, para afuera, dice, pero, él era, Lázaro, que tenía que hacer todo, miren, en un programa, de 12 etapas, ya que estoy hablando, de alcohólicos anónimos, y no solamente, un programa, de 12 etapas, para los alcohólicos, sino también, todos ustedes, que viven en el casino, ¿ok? todos ustedes, que traen problemas, con el sobrepeso, o con, la depresión, o están en, en situaciones abusivas, en sus vidas, todos ustedes, que traen un problema, problema fuerte, una adicción, a la pornografía, o al internet, o a su trabajo, o al dinero, o a la fama, lo que sea, un programa, de 12 etapas, dice, el primer paso, es, reconocer, que tú tienes problema, y que, tienes que salir, de ese problema, solo no vas a poder, Dios te está ayudando, ¿ok? ocupas un ser supremo, que te ayude, y si te ayuda, pero tú lo tienes, que hacer chulón, ¿no? no que va a venir, alguien, como muchos de ustedes, piensan, están solos, en sus casas, y dicen, es que no tengo, a nadie, nadie me quiere, todos te odian, si solo llegará, un galán, no como, las solterronas, no, o los solterrones, no, dicen, me falta, un novio, me falta, una novio, si solo llegará, mi príncipe azul, todo va a estar, bien en mi vida, ¡uh! ¿ah? estás esperando, a que alguien, te rescate, lo mismo, esperan ustedes, de Dios, quieren que Dios, les solucione, sus problemas, porque, no quieren hacer, no quieren, ponerte su parte, les faltan, ganas, dejen de ser huevones, levántense, dice el Señor, tú tienes que hacer, lo que, te falta hacer, para salir de la cueva, de donde te estás, metido, todo depende, de ti, no metan a Dios, en eso, de que no han salido, de donde están, Dios, te dio, todo lo que ocupas, ahora tú, ponte a hacer, Jesús, no se fue, para abajo, y no lo sacó, en sus hombros, no, no lo puso, en sus hombros, ¿eh? para, sacarlo, para arriba, le dio la palabra, Dios nos da su palabra, miren, Dios, no te da respuestas, Dios, no te da, las, respuestas, Dios te da, a su hijo, que es la palabra, ¿eh? Cristo es la palabra de Dios, Él es la respuesta, ¡ya la tienes! Sólo cuando, te mueres, puedes revivir, renacer, eso es lo que quiere Jesús, desea que nos morramos, para que vivamos, hay que morir, para vivir, Jesús quería, la muerte, de su amigo, o si, ustedes, que, no, porque no, no leyeron bien el Evangelio, por eso, yo les tengo que explicar, ¿no? No se dieron cuenta, por eso, que bien que me están escuchando, para que yo les diga, y con mucho gusto, les diga, ¿no? Con mucho gusto, les digo yo, todos sus verdades, ¿ah? Todos, Jesús, quería la muerte, de Lázaro, ahí dice, ¿no? Dijo, me alegro, yo, ¿no? Dice, el Señor Jesús, Señor, el amigo, a quien tanto quieres, está enfermo, y Jesús dijo, esta enfermedad, no acabará en la muerte, sino que servirá, para la gloria de Dios, para que el Hijo, de Dios, sea glorificado, por ella, y se detuvo, dos días, ¿ah? Se gloría a Dios, dice, me alegro, de que se haya muerto, porque así va a vivir, a la vida, que resucitó, Lázaro, era una vida, completamente nueva, y tú, ¿qué? Estás esperando, vivir la vida de Dios, cuando te mueras, ¿qué fe es esa? Yo quiero tener, yo quiero tener, la vida de Dios, ahorita, no que yo, estoy esperando, morirme, ir al cielo, para vivir feliz, hay que disfrutar, la vida ahorita mismo, en medio de todo, lo que está pasando, a eso nos llama Dios, esa es la definición, de la salvación, la palabra salvación, viene de latín, de la palabra salud, de donde ustedes agarraron eso, de decir salud, cuando levantan, un trago de tequila, dicen salud, salud, ¿ok? ¿no? Porque Dios quiere la salud de nosotros, la salud interior, del alma, aquí, y después, para vivirla, ya que nos moramos, a esta vida, para vivir por siempre, con Dios, pero Dios nos quiere felices, y sanos, aquí, de ahí viene, de la palabra salvación, viene la palabra sanación, la sanación verdadera, es la sanación interior, eso es lo que quiere Dios, porque a través de la muerte, Lázaro, va a vivir, va a vivir, si te mueres, miren, voy a terminar yo con esto, porque ya me falta saliva, ya se me secó la garganta, después la remojo en mi casa, pero les dejo yo, en esta humilidad con esto, si te mueres, antes, de que mueres, no, me veo, si te mueres, si te mueres, antes de que mueres, no te mueres, escuchen esto de nuevo, si te mueres, antes de que mueres, no te mueres, vivirás, para siempre, siempre, déjenme decirlo en inglés, gasten su inglés, ahorita un poquito, sáquenlo a pasear, ok, if you die, before you die, then you won't die, you will live now, and forever, eso es lo que tenemos que hacer, no, morirnos, antes de que nos morimos, para no morirnos, si te mueres, antes de que mueres, no te mueres, vivirás, ese es mi deseo, para todos, ustedes, hoy, en este domingo, quinto domingo, de, la Pascua, de todo mi corazón, que nos, moramos todos, para no morirnos, sino para vivir, y todos nos vamos a poner de pie, y profesar nuestra fe, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, quien por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, sepultado, padeció, y fue sepultado, y está sentado, a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá, con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino, no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y del Hijo, que con el Padre, y el Hijo, recibe la misma adoración, y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida, del mundo futuro, amén, y vamos nosotros, a presentar al Señor, nuestras necesidades, vamos a pedir por la Iglesia, por los líderes de la Iglesia, para que siempre nos enseñen a caminar, por la fe, y no por la vista, ayudándonos, dándonos la palabra, para poder salir, de nuestras propias tumbas, desatados, roguemos al Señor, te rogamos Señor, vamos nosotros, a pedir, por los líderes del mundo, por el gobierno, para que siempre nos ayuden, en esta vida, con la justicia, trayendo paz, desatando, a todos los atados, roguemos al Señor, y por todos nosotros, que nos sentimos atados, en las casas, para que por fin entendamos, que la peor prisión, es la de adentro, que yo, puedo estar, encerado, pero mientras que estoy libre, adentro, porque Cristo, me ha liberado, eso es lo que cuenta, y eso me hace libre, roguemos al Señor, y por todos los enfermos, especialmente, los que padecen, ahorita del coronavirus, para que el Señor, les ayude, con su mano salvadora, y sanadora, roguemos al Señor, y por todos, nuestros seres queridos, que ocupan salir, de la tumba, sus hijos, sus maridos, sus familiares, para que el Señor, por su mano sanadora, les, llegue con su palabra, que es Jesucristo, y los desate, y los saque, de la tumba, donde se encuentran, roguemos al Señor, te rogamos, y por todos los que se hayan muerto, especialmente, en estos tiempos, del coronavirus, para que el Señor, los saque, de la tumba, y los lleve, con él, a la gloria, de la vida eterna, roguemos, al Señor, y todos decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor, es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén, vamos a preparar, el altar, para, traer a Cristo, del cielo, alimentarnos, con su presencia, entre tus manos, esta mi vida, entre tus manos, pongo mi existir, hay que morir, para vivir, entre tus manos, confío mi ser, si el grano, de trigo, no muere, si no muere, solo que dará, pero si muere, en abundancia, un fruto eterno, que no morirá, entre tus manos, esta mi vida, esta mi vida, Señor, entre tus manos, pongo mi existir, hay que morir, hay que morir, para vivir, entre tus manos, con ti, confío mi ser, yo creo que aquí, me querían matar, ahorita, porque, pusieron el calentador, no sé, a cien grados, y les estoy dando señales, apáguenlo ya, no hay agua, ni nada, estoy completamente, de seco, yo, no tienen agua, me estoy muriendo, yo, pues, denme la que hay ahí, por quien, Dios mío, esto parece una sabla, todo para que, se apagó, todo para que se me quemen, todos mis pecados, oren hermanos, no, bendito seas, Señor, Dios del universo, fruto de la tierra, trabajo del hombre, será para nosotros, pan de vida, bendito seas, por siempre, Señor, bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, trabajo del hombre, será para nosotros, bebida de salvación, bendito seas, por siempre, Señor, oren hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable, a Dios Padre, todo poderoso, que el Señor, reciba de tus manos, este sacrificio, para la alabanza, y gloria de su nombre, para nuestro bien, y de toda su santa iglesia, es que, es que, el Señor, esté con ustedes, Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque Él como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro y como Dios Eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo compadecido de todos los hombres por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con fúbilo te adoran y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en las alturas. Bendito el que viene en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en las alturas, de los días todos. Bendito el que viene en las alturas, 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 bend Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de su Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. El sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Judas Tadeo, y todos los santos, y cuantos vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, A ti, Dios Padre, oh mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó, todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos nosotros, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor aquí, presente en el Santísimo Sacramento, esté siempre con ustedes. Gracias. Yo sé que me están diciendo, y deseando también la paz, lo siento en mi corazón. Ahora, dense una señal todos de la paz. Los saludo a todos ustedes. Con un beso de fraternidad, un saludo cordial de paz, para que este paz del Señor llegue a todos ustedes en sus vidas. Y vamos a darle la bienvenida al Señor a nuestro corazón. Todos ustedes que no puedan comulgar, obviamente, díganle al Señor que les llegue a sus corazones con su presencia. el Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, danos la paz, danos la paz, Señor. Porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. A mi casa, Señor. Entra, Señor, a mi casa. Mi casa interior, la casa de mi familia. Entra, Señor, trae tu vida. Yo ofrecí mi comunión por todos ustedes, pidiendo que les llegue la paz. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Ayer también grabé la misa en español con otro sermón. En estos días que he tenido yo más tiempo para reflexionar y estudiar la palabra de Dios, Dios, me están saliendo muchos mensajes de arriba del cielo que Dios me está dando a mi corazón para dar a todos ustedes. Es fruto de la misa en español. Es fruto de mucha oración y mucho trabajo. Voy a subir la misa que grabamos ayer con el sermón en español. No, con otro mensaje que Dios me dio de este evangelio de Lázaro para alimentar a todos ustedes y sus familias. Estoy poniendo muchas cosas en el sermón en el sermón en español. Estoy poniendo muchas cosas en el Facebook para todos ustedes. por favor pónganle un like un seguir para que sigan la página y si quieren hacer algo para mí compartan la página mía y díganles a todos sus amigos por Facebook que la sigan porque eso es algo que ayuda a todas las personas a que les llegue el mensaje de Dios en estos tiempos les pido esto de todo corazón primero pónganle un like un seguir a la página de Adam Kotas ok, por favor y compartan esa página hemos estado nosotros muy ocupados ayer hasta medianoche yo estaba batiendo la masa subí un video donde estaba yo batiendo la masa de los tamales estamos haciendo tamales porque ahorita en estos tiempos que no hay misa pues es una manera de que nos vamos a estar ayudando para pagar los biles de la iglesia porque ustedes saben los biles siguen llegando entonces si ustedes viven en estos rumbos y quieren tamales vamos a tener la venta de tamales el martes no yo les recomiendo ayer comimos porque ya cocimos unos tamales los que hicimos y me comí un tamal vegetariano wow que delicia no deliciosos y en estos tiempos no un poquito fríos por eso aquí me tenían no calentando con con el calentador en estos tiempos les recomiendo tamales vamos a tener la venta el martes ahorita nada más estamos haciendo ok 25 dólares la docena para que vengan el martes a comprar sus tamales tamales voy a estar gritando afuera de la iglesia tenemos tamales no a lo que he llegado yo por eso ayer estaba diciendo no por tu culpa coronavirus no que ya la gente no está viniendo tenemos que hacer tamales pero saben es una frega eso de hacer los tamales primero tienen que batir la masa ay no y luego ponerla en las hojas y después coser ay no le dije ay señor ya sé por qué es tanto trabajo pero todo para la mayor gloria de Dios y ojalá que les recomiendo yo eso en sus casas también pónganse a hacer cosas hagan tamales en familia pongan sus hijos a ayudarles pónganse a limpiar la casa a cocinar juntos no no solamente están pegados a la tele porque ahorita con esa noticia de que solo están hablando del coronavirus yo siento que hasta estoy agarrando ese virus de todas las noticias que nos puede entrar un virus virus peor un virus de la depresión de la ansiedad yo tengo miedo de de que tantas personas se van a estar quitando hasta la vida eso es lo que no queremos y solamente se puede evitar eso con Dios y con ponerse ocupados en sus casas haciendo cosas buenas obras de generosidad por los demás a eso los invito yo la vida es bella hay que vivirla bella es la vida y muy bella Dios está con nosotros salve de donde estás déjenme darles la bendición de Dios que es mi gran deseo de que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes los amo con todo mi corazón ya saben todos ustedes que viven en mi corazón y no pagan renta y todos los días estoy pidiendo por cada uno de ustedes por cada uno estoy pidiendo orando por ustedes en mi corazón y comparto con ustedes esta bendición de Dios ahora mismo recibanla oremos te rogamos Dios todopoderoso que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar el que vive y reina por los siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes hay una oración aquí sobre el pueblo reciban esto el Señor esté con ustedes bendice Señor a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concede de recibir de tu mano lo que tú mismo lo mueves a pedir por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu y que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes hoy y para siempre amén la misa ha terminado vayamos todos en paz vamos a terminar cantando de nuevo ¿no? entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir y todos hay que morir para vivir entre tus manos contigo mi ser si el grano de trigo no muere si no muere solo quedará pero si muere con abundancia dará un fruto eterno que no morirá y todos cantamos entre tus manos está mi vida está mi vida entre tus manos Pongo mi existir, hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser, si con él vivimos y con él cantamos, amén, con él vivimos y con él cantamos. Cantamos alegres, cantamos felices, amén, con él morimos y con él vivimos. Entre tus manos está mi vida Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Amén. 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 Amén.